Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral consideran que las decisiones de la Sala de lo Constitucional han complicado el sistema de votación y conteo. La última medida cautelar de César en sus funciones al magistrado Ulises Rivas no viene en el momento adecuado por lo cercano de las elecciones del próximo año, así lo señaló el ente colegiado. Con cautela y asegurando que es respetuoso de las leyes, el magistrado presidente Julio Olivo manifestó que la Sala de lo Constitucional ha complicado el proceso electoral. Lamentablemente hay resoluciones de Sala de lo Constitucional que en lugar de ayudarnos a simplificar han complejizado el proceso. Ningún país del mundo tiene un sistema electoral tan complejo como el nuestro. De hecho se mostró inconforme con la medida de suspender al magistrado Ulises Rivas, aunque aseguró que se continuará trabajando en la misma línea. Quizá reiterar que sí es un duro golpe para la organización e integración del Tribunal Supremo Electoral Los magistrados Miguel Ángel Cardoza y Fernando Arguello Tellez reconocieron que a un año de las elecciones es complicado cesar de su cargo a uno de los magistrados. Por la naturaleza constitucional del ente, hay tres que vienen a propuestas de partidos políticos, otros venimos a propuestas de la Corte Suprema de Justicia, ese es un amalgamar, ese equipo de trabajo cuesta tiempo. El problema que nosotros vemos con este tipo de distractores es que nos quitan los tiempos y el enfoque de lo que debe ser lo más importante. Sonia Lemus asumirá las funciones, pero expresó que tiene confianza en que todo se resolverá. Pero estamos dispuestos a seguir trabajando y esto es provisional, es una vida cotelar temporal, esperamos que al final se resuelva de la mejor manera. Pero todos manifestaron que hay otros temas que también preocupan, por ejemplo el presupuesto. Lo ideal nosotros lo habíamos pedido para marzo, ¿por qué? Porque queremos hacer las cosas como debe de ser, como Dios manda, es decir, con licitaciones, con transparencia, con claridad y contando con los tiempos para capacitar. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo. Gracias.